saludos amigos de rincas hoy un día negro día negro parte 2 o la de despidos de w vamos a estar hablando de este servidor alejandro román y en manuel fulcán cómo estás papá día negro dejando día oscuro para muchos talentos la típica limpieza de la casa que se hace anualmente después de resumenia todos recordamos el año pasado que fue mucho más grande debido a los asuntos de la pandemia pero ahora se fueron unos nombres creo que sorpresivos para muchos nombres que no esperábamos que se iban a ir ya lo sabes pues vamos a mencionarlos rapidito tenemos a samuel joe mickey jane payton tenemos a billy k chelsea green tú que el calisto budalas y el último que fue mojo 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 como ustedes quieran mojo riley mojo riley e dime a ver julcal cuál fue el despido más sorpresivo para ti tú sabes que yo he visto mucha gente en las redes diciendo que que samoa fue como el más sorpresivo pero realmente para lo que estaba haciendo samoa no o sea es el nombre sabe quizás más relevante de esa lista pero yo diría que me sorprende más tú sabes como las las icónicas especialmente billy kate que hasta tuvo en el brasil mania y como carmen o tú veías como que estaban haciendo con algo con ella y tenía el personaje que tenía si estaba teniendo tv time y tú decías concho a algún lado la van a llevar aparte de ella realmente los otros nombres no me sorprende mucho te decía fuera del aire yo esperaba más personas porque si pensamos en todo el talento que está haciendo nada y lo comparamos con los que hay aquí no dice wow pero si es por eso sonará fuego pero fácilmente se llevan a más gente o quién sabe si esto es solamente el comienzo pero talentos como tocker calixto boudalas realmente no estaban haciendo nada y mickey james me sorprendió también pensé que quizás le iban a dar como un puesto así como tú sabes como de productora algo para mí que lo de mickey james fue fue hablado eso porque ella se despidió y todo eso no como los otros que comenzaron a subir fotos de de esto qué sé yo qué qué sé yo cuánto tuve que soy libre y vaina y que sí porque se llenan entonces que soy libre ya libertad y libertad yo no sé por dónde van a coger pero es lamentable porque al final de cuentas son personas que pierden su trabajo sabemos que existen opciones existen diferentes empresas pero como por igual te comentaba hay mucho mucho sonido de que no que se van a ir para el doble pero el doble está teniendo casi el mismo problema el doble tiene gente de más que como que se llama el doble o ong o no una ong una ong que recoge a a los necesitados y les da abrigo tú sabes de la lista de la lista tú sabes quién el doble debería sin miedo peyton va seguro porque el mario está ahí después los otros y doble no debe ni mirar para ello no yo por ejemplo yo siento de calixto podría estar a volver a méxico quien sabe no calixto volver a ring of honor bueno también ahora sí deberán de ring of honor y de samoa japón en cosas en impact en impact puede volver a ya chelsea a impa también porque ahí fue que ella mató tuve un nombre que podría ir doble somos un nombre que podría ir doble si aportaría mucho en cuanto a lo creativo puede irse igual como el big show que se va como comentarista luchador así también puede seguir explotando ese talento claro que sí pero lo de chelsea no no de chelsea no porque el chelsea chelsea se le sonaba mucho ni llegó a debutar peyton y billy que eso fueron las que me dolió a mí estado forma por peyton también a los si me voy a los talentos al talento del ring peyton royce papá esa era la mujer le veía más potencial y que nunca nunca debieron separarlas tú sabes nunca debieron o sea una separación sin sentido claro porque ok vamos a decir que con billy encontraron algo que hacer pero peyton la pusieron con otra persona y apenas aparecía entonces se decía que era que a peyton le iban a dar como un push como single pero al final no hicieron nada entonces son de las cosas que tú te das cuenta que realmente los creativos de w a veces no tiene una peseta de que de lo que están pensando pero hoy por samoa yo peyton y billy hay un reguero de gente que no está haciendo nada que dejaron que no votaron y él se pueden cambiar oye y no quiero que no quiero que se escuche mal porque claro son un trabajo pero uno por el por decir con cholete por eso siempre estaba ahí y este todo y ahí fue la lenta o no y fue la lenta o no fue la lenta yo tengo siglos que no lo veo estos talentos como garza carrillo el mismo al este al esther black que que dicen que no que le van a dar un push que sigo cuando tú sabes reguero de gente que hay que están haciendo nada y entonces terminan votando personas que si están haciendo en televisión que si están haciendo tiempo de televisión que supone que ellos pensarán y dirán bueno no creo que me voten porque me están usando tú me imagino quizá en billy k y peyton era un pensamiento que bueno no están usando para algo puede que no voten que va como quiera para afuera el mismo samoa incluso cuando yo vi la noticia de que ya su mano iba a estar en la mesa comentarista y bueno tenemos a mano en el reino trabajo todo el mundo haciéndose la ilusión con bob y lazuli samoa y bob y lazuli tú sabes y ahora muchachos y ya muy poco porque se necesita pidiendo su su liberación a cada rato sí porque ese ese otra o sea cuando uno piensa en en que ok pero su trabajo ni esa concha que mal pero muchos de ellos estaban desea algo bueno tiene que haber algunos ahí dentro que están deseando que lo voten porque prefieren irse por otra empresa que le permita hacer algo en vez de estar ahí que por más que sí que están cobrando un sueldo pero son gente que quieren mostrar su talento y quieren tener su tiempo en televisión y es uno de los problemas que doble y tiene tiene demasiado talento que lamentablemente no pueden usar a todo el mundo es imposible y es la cosa que los fanáticos no piensan a la hora de decir a por fulanito se va por ahí doble a por fulanito por ahí doble a por fulanito que lo firme para y doble al final tú te imaginas que hay doble y se comience a llevar de la de la gente que va a pasar le va a pasar lo mismo va a tener demasiada gente que no ha podido usar pero se está viviendo ahora el fulcal ahora mismo ya lo están pasando es mira estos tipos rusev apenas sale y apenas sale y se estaban quejando aquí que no usaban y allá apenas salen entonces es lo mismo o sea es lo mismo lamentablemente lo que tiene que ponerse para los suyos ponerse tú sabes vaina ponerse donde el capitán lo vea que quien sabe doble y después se arrepiente como hizo con dru eso estaba yo pensando y ve concho le mira lo que dejamos y tanto tiempo vamos a buscar otra vez a dru lo votaron en un corte muy similar corte después de menia sea fulano sea fulano que hizo dru se puso para él se puso para su físico empezó a trabajar en diferentes empresas empezó a mejorar tanto en lo que es todo llegó siendo otro luchador a diferencia del que se había ido y donde está dru entonces claro hay que tener algo muy presente no todo el mundo va a ser campeón de w y no todo el mundo va a ser campeón universal pero tú pues o sea tú puedes ser campeón crucero lo que tú puedes una estrella eso no tiene que ver y tampoco me hacer un título para que llegas también luchadores no hay que son vaina no nunca tienen un título así que guau qué sé yo y son mega estrellas lo que se quedaron con la careta puesta fue lo que decían que que bodalas era de que el otro fin y vaina iban a ser un feo de que si yo cuantos yo me quedé con mi careta no porque me quedé con mi careta del payaso no es que decirlo no no era una teoría como descabellada porque en verdad si tú te fijas el fin que luchó contra aborto no se parecía tanto en físico al fin que uno está acostumbrado a ver o sea te ponía como a dudar pero no bodalas quizá pueda boliv en otro sitio por la vida del ponche pero si difícil talentos realmente que te digo yo siento que yo siento que van a votar más gente no sé tengo un mal presentimiento siento que solamente está empezando porque la otra vez fue así fueron fue como una semana como en tres días que fueron votando diferentes cantidades de personas ¿tú sabes de quién yo tengo miedo? de que los voten de como se llama este muchacho ¿Nakamura? ¿A Bobby Fish? Bobby Fish papá de Bobby Fish yo tengo miedo compadre de que le den release 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 y de NST vamos a votar unos cuantos también y de UK tienen que hay mucha gente que si tienen que tienen que limpiarlo no es que no están haciendo nada con ellos como que no saben qué hacer vamos a decirlo así que no saben qué hacer con ellos es que loco son es que demasiada gente bueno si tú piensas en el roster de qué sé yo qué ejemplo te puedo poner de hace 15 años por ponerte un ejemplo fíjate cuánto duraba una resumenia hace 15 años fíjate cuánto o sea fíjate que resumenia tiene que durar tienen que dividir en dos días para que rinda o sea mira el caso y antes menia como mucho te llegaba a durar cuatro horas en el peor de los casos porque no había tanto talento pero ahora hay tanto talento entonces tienes pocos títulos y tienes lamentablemente un equipo creativo que no es lo suficientemente bueno para darle cosas concisas a tanto talento porque siempre y yo creo que por más que el equipo creativo sea el mejor va a quedar gente sin tener que hacer va a quedar gente sin tener que hacer lamentablemente y la gente no entiende eso la gente no comprende que es que está sobrepoblado o sea hay demasiado talento y eso afecta porque no hay plaza para tanta gente y cada quien bajará para su lado ya lo sabe papá o sea que como quiera va a pasar lo mismo en todos los lados que yo espero que de esos 10 que han votado hasta este momento que estamos grabando esto no se llenen de orgullo y comiencen a dársela como que son lo más lo que más se cotizan y cosas así y que muchos quizás querían que lo voten verdad no es por el dinero entonces bueno que por lo creativo porque no lo estaban usando que vayan a la otra empresa y vayan tranquilos por abajo porque en las otras empresas también hay luchadores que quieren llegar o sea tú no puedes llegar valga la redundancia por ejemplo a AEW a querer ir por un título de una vez tú tienes que estar en la fila entiendo yo y ahí comenzar a construirte con un nuevo personaje ya dejando WWE atrás y quién sabe si tú ahí llegas donde tienes que llegar sucede que WWE hace mucho eso y tú sabes que si fuera di que por por que el luchador está buscando dinero pero muchos de esos luchadores lo que quieren es hacer lo que les gusta más allá de ganar muchos millones porque fíjate algo el ejemplo de guau este tag team que ahora está en que ahora está en el doble de a shendoza se me olvidó como le llamaban en el doble y ahora de revival le ofrecieron un contrato grande un contrato bueno y a los mismos a carles sonia y adocas lo pusieron un buen contrato y dijeron no es que no nos podemos quedar aquí porque lo que usted no está pudiendo hacer es o nada o un disparate preferemos ir en otro sitio y aún ganemos menos pero al menos estamos haciendo algo que nos gusta entonces no es por el dinero es que eso es que son gente que crecieron queriendo hacer eso y tiene que ser difícil tú ya trabaja todos los días y que no tengan algo para ti y pasen la semana y pasen la semana y pasan meses y tú sigues yendo todos los todos los días que tienes que ir y no tienes nada que hacer o sea tiene que ser frustrante realmente tiene que ser incómodo ya lo sabes mira ya hablando de todos los luchadores hay un nombre que no lo menciona todavía yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé comentarles que dobles a los luchadores que tú sabes como para hacer un poquito de sus vidas ricoche decía y yo siento que yo es una opinión mía yo siento que el problema ricoche es su mentalidad porque en un negocio como la lucha libre para tú poder resaltar tiene que ser egoísta lamentablemente tiene que pensar en ti tú tienes que calentar el oído a vince calentar los educativos que te puedan hacer algo que vamos a hacer esto vamos a hacer esto hasta que ellos se jalten de ti digan que lo que vamos a hacer ricoche recuerdo que decía que cuando luchó con lesner él decía que para él o sea que un sueño que él realmente no debería estar aquí que esto es más grande de lo que él imaginó que él se siente bien como él está o sea como una actitud conformista y eso es peligroso porque porque son cosas que yo entiendo que lo de arriba lo ven dicen a los tigres tigres no quiere más vamos a dejarlo aquí chill porque es que al final él no quiere más de ahí está contento con lo que le estamos dando y algo que pasaba mucho antes creo que todavía pasa con algunos luchadores es como esa ambición no todos porque recuerdo que vince llegó a decir en el podcast con la silla muchos años dijo que él no siente como esa ambición que había en los tiempos tú sabes los dos mil bajitos y y yo creo que vince tiene razón yo creo que hay muchos luchadores que han sido conformistas ahora como que hay buen dinero hay estabilidad se acomodan pero como que no no pujan por quizás digo puede que me equivoque estoy generalizando pero no pujan como para querer algo más para dar una mejor historia pero vamos a hacer probamos aquello algunos puede que sí y no y no le funcione pero ricoche un tipo demasiado talentoso quizás típico yo siento que tiene la mentalidad incorrecta el coche debería con el talento que tiene debería al menos trabajar en otro personaje mira mira polo cuál es el personaje de apolo un tipo que sonríe es grande y hace flip la poca polar su flip la pero le dieron un personaje que por más que la gente se queda como crea pero es algo y está funcionando ricoche debió hacer algo similar con yo pongo con idea regularmente elegir fluye un poco más fácil lo que respecta a tiempo de televisión que el face entonces si ricoche no lo votan es porque triple h no quiere y digo yo y no ellos no le paran a decir lo van a votar ellos lo votan como quieran porque tú te acuerdas el año pasado no que que fulanito no quería que votaran acá fulanito no quería que votaran acá como quiera pero nada suerte para todos después en otro podcast los otros nuestros otros compañeros van a expresar su lo que sienten en su opinión de esta ola de despidos y nada un placer de fulcar a esos talentos que aquí hay empresas que pueden venir aquí trabajar no hay problema que dinero bueno bebé si vienen para acá liquidados suscríbanse denle like compartan y dejen su opinión de quién de quién faltó por por despido o quién o la injusticia que se cometió con con peyton billy y samoa que esos son los principales y calipto y por igual pongan eso pongan en los comentarios dónde le gustará a qué talento le gustaría ver en una empresa determinada así es así es pues ya tú sabes no hablamos ahorita